Por aquí, preciosa Espérame aquí, ahora vuelve Aunque este es tu sueño, ¿eh? Es suficiente para mí Supongo que ese es tu sueño Exactamente ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Sí, sí ¿Sabes lo más curioso? Solo hay cuatro autos iguales en todo el mundo Y yo tengo el único en el hemisferio occidental Le hice a un jeque en Abu Dhabi Una oferta que no pudo rechazar Ah, y esa chica es una belleza Por supuesto ¿Cómo estás? Tenemos que irnos, ¿estás listo? Yo conduciré ¿En eso? Por favor, no, olvídalo No, no, no en este En ese Oye, ¿esto es en serio? Hermano, qué locura Sí, supongo que eso significa que hay Dos En el hemisferio occidental, ¿eh? ¿Qué me vas a decir ahora, Roman? ¿Sabes qué? Siempre podremos brillar juntos, hermano Ve a cambiarte Tenemos cosas que hacer Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy